Me pongo el casco, me pongo el piloto y en la moto Y veo que está lloviendo fuerte Entonces dije, hoy no voy a trabajar Me saqué toda la ropa, me fui y me acosté por la espalda de mi señora Y le dije despacito en el oído, le dije, mi amor, le dije, está lloviendo Y me dijo, ella sí, y el pelotudo de mi marido se fue en la moto